No he hecho explosión todavía Vale Omitir, anular, desestructurar Oprimir, especular Convertir el crimen en un daño colateral Restringir, derribar, desequilibrar Financiar la oscuridad Estos son los cimientos Que alman esta sociedad Y me da igual si un fiscal Dice que el Banco Mundial es el creador del mal Me da igual si la verdad acaba con la humanidad Me da absolutamente igual Si se fue en el sol Ahora voy a probar un truco nuevo No le he dado un aire así más chill out No voy a probar un truco nuevo No voy a probar un truco nuevo No voy a probar un truco nuevo Un citado Y me da igual si un fiscal Dice que el Banco Mundial es el creador del... Ahora el Guayarriqui, ¿no? Es que la verdad acaba con la humanidad Me da absolutamente igual Si se funde el sol Solo me importa si esta noche el mar Si quieres un gato que solía estar Me importa un camino todo lo demás Solo me importa si esta noche estás tú Y me da igual si al final todo esto acaba mal Me da absolutamente igual Si el fuego cubre Santa Coloma de Farmer